Son 16 manzanas las que estamos completamente sin luz. Nosotros estamos rodeados por los barrios 9 de Noviembre, Don Bosco, La Merced, San Jorge, Villepódromo, todos esos barrios ya tienen luz. Nosotros somos los únicos que no tenemos luz. Hay muchas personas que son insulino dependiente, hay gente que necesita oxígeno. Y entonces nosotros, lo que estamos reclamando en realidad, no estamos haciendo ningún reclamo contra los empleados de EDES. Sabemos cómo se están sacrificando, les agradecemos mucho. Lo que nosotros pedimos es que se acerque algún dirigente de la empresa EDES, porque esto no puede seguir así. En el barrio no se presentó ninguna cuadrilla, no fueron a inspeccionar, no se sabe cuánto, la empresa EDES no sabe cuántos postes hay tirados en el suelo, no sabe la magnitud de la tragedia. Entonces eso es lo que estamos reclamando, ni municipalidad, ni EDES, nadie se acercó a nuestro barrio. Por el momento tampoco, ¿algunas familias cuentan con el servicio de agua? No, también, el agua ha disminuido bastante, hay gente que no tiene agua, aparte de no tener nada fresco, no podés contar con el agua. Hay personas grandes, nenes, chiquitos, bebés, que tienen problemas de salud, ya han demostrado que tienen gastroenteritis, ¿por qué? Porque no tienen cosas frescas. Y esto ya es, vamos a EDES, reclamamos y no nos escuchan. Es todo el tiempo siempre el mismo cuentito. Vamos a hacer un paneo, realmente hay mucha cantidad de personas que se han reunido aquí en esta esquina para hacer un corte de calle. La manifestación es pacífica, en este momento podemos ver que hay personal de bomberos también que van a intervenir. Al momento se va a levantar el corte, pero lo cierto es que vecinos y vecinas quedan a la espera justamente que el personal de EDES se acerque al lugar para poder informar respecto a las tareas que se están llevando adelante en el sector. Una de las historias es usted. Cuéntenos cómo ha sido vivir estos días sin un servicio fundamental. Y para nosotros estos días vivir sin luz, sin agua, porque tampoco ni agua hemos tenido. Ahora tenemos agua. Pero sin luz, desde el día uno estamos. Yo tomo medicación, me levanto a la noche cada rato al baño, uso pañales, todas esas cosas. Entonces, para mí es muy difícil y muy triste, muy triste tener que estar pasando esto porque, qué sé yo, está bien. No es culpa de nadie, culpa de EDES ni nada, es el tiempo. Pero también tienen que preocuparse por todos los barrios verdes donde hay gente grande, como yo, yo tengo, ya voy a cumplir 81 años y trabajé toda mi vida, toda mi vida trabajé. Y los servicios los pago todos, habido y por haber. Pero entonces que se preocupen porque hay muchos lugares que se han ocupado. Yo no estoy ajena a quien quizás hoy no la pueda pagar la luz, pero todos tenemos que preocuparnos por pagar para que tengamos todas las cosas, porque nosotros con el marido se llega a la fecha de pagar, vamos y pagamos. Porque no nos queremos quedar sin luz, ni sin luz, ni sin cable. Porque yo pongan, un día como hoy, hoy estoy sin el sacrificio para estar acá. Un día como hoy, yo estoy encerrada adentro, porque por el viento, el calor, todo eso. Alerta amarilla. Claro, todas esas cosas, alerta amarilla. Y después por todas estas enfermedades que están habiendo. Y todo, me cuido mucho. Lo cierto es que hay personas mayores, personas con discapacidad, personas dependientes del servicio de luz, electrodependientes también en relación al sostenimiento, mantenimiento de medicaciones, varias, gran cantidad entonces de gente con historias para contar, para humanizar esta información. ¿Alguna pregunta que quieran que traslade? No, en realidad es, en parte ya lo decían, no han visto cuadrillas en el barrio, ellos los vecinos. Claro, al momento no han visto cuadrillas en el barrio. No, no, para nada, no ha ido nadie para allá al barrio, nadie recorrió el barrio, así que estamos sin luz desde el día uno. Bueno, hay partes que estamos también sin agua. Estamos incomunicados totalmente, entonces te queremos una respuesta pronta. Muchas gracias. Recordamos, este es uno de los tantos cortes que se llevó adelante en la ciudad en la jornada de hoy. También se dio uno en Nicolás Pérez y Pacífico, otro de los sectores, bueno, también en calle Martín Gil y Pacífico, en Villanocito, Maldonado, en Charcas y Fortaleza, distintos vecinos, en realidad distintos sectores, que están siendo afectados justamente por la falta de energía y en este caso también por la falta del servicio de agua. Una situación realmente crítica y que hace que vecinos y vecinas estén aquí, inclusive cuando rige una alerta amarilla por posibles tormentas. Muy bien, Sole, muchas gracias por la información y por mostrar lo que está sucediendo y bien lo mencionabas vos. No fue la única manifestación, de hecho por estas horas hay una manifestación también en Fragata, Sarmiento y Tres Argentos y durante la tarde hubo manifestaciones en distintos barrios de la ciudad. Claro está, los vecinos de esos sectores que ya llevan 11 días sin luz quieren tener el servicio porque además ven que gran parte de la ciudad, ha informado él, es más del 90% de la ciudad ya tiene el servicio. Queda poco menos de un 10%, pero ese poco menos de un 10% son 60.000 bayenses que todavía a esta hora están sin luz. Esto es Fortaleza Protectora y Tres Argentos, donde todavía a esta hora continúa allí el corte, esto es Villa Miramar, allí en el sector del cruce, de los semáforos donde están los vecinos también cortando, reclamando por la vuelta de servicios, otro de los sectores de la ciudad que por estas horas también está sin luz. En muchos casos afectados no solamente por el daño que hizo el temporal sobre el tendido eléctrico, sino también por el robo de cables y postes. Entonces cuando van los operarios de EDES en muchos casos a tratar de reponer el servicio, se encuentran con que no hay cables, tienen que volver a buscar el cableado. Esto es Villanocito, este es otro de los sectores de la ciudad. Ven ustedes de una punta de otra, venimos del Aine Sinecochea, Tres Argentos y Fortaleza Protectora. Ya nos vamos al sector de Villanocito, donde también los vecinos hoy llevaron a cabo un corte de calle, reclamando también la reposición del servicio. Sucedió lo mismo en Ingeniero White, donde por segundo día consecutivo también los vecinos cortaron en el sector del puente La Niña. ¿Cuál es la información que brinda EDES? En un ratito la vamos a repasar, pero todavía queda un 10% de la ciudad sin luz. Donde también se manifestaron esta mañana fue en el barrio Paihuen, donde tienen la doble falta de servicio, falta de luz y también falta de agua.